Bueno, ya estamos aquí. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a la Biblioteca Elena Fortun por cedernos el espacio, a Margarita Domínguez y a Rosso por su formabilidad, gracias a la directora, gracias a Antonio Corino que es imprescindible y también hemos tenido hoy la suerte de que tenemos doble música, doble y además doble vertiente, doble manera de tocarnos. Entonces, música folclórica como la de Isaz Ferrero y música, no sé, con la guitarra de Pedro Millán. Música variada. Música variada. Aquí tenemos una muestra, vamos a empezar con música, con música tradicional, con la música que nos toca Isaz Ferrero, que es, por amor, pero sobre todo es un aficionado, pero vamos, ya un profesional folclórica. Escuchamos a Isaz Ferrero. A ver, cuando venía para acá, escuché una... estuve leyendo en el teléfono una frase atribuida a Robert De Niro, que dice que cuando nos llaman gordos nos ponemos a régimen, y cuando nos dicen ignorantes, no nos da por leer. Entonces os voy a leer lo que voy a interpretar ahora, que es una poesía de López de Vega, realmente un villancico, que dice así, No lloréis mis ojos, niño Dios, callad, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Vuestra madre hermosa, que cantando está, llorará también si ve que lloráis. Enjugad las perlas, naca celestial, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Los ángeles bellos cantan, ¿qué les dais? A los cielos gloria y a la tierra paz. Niño de mis ojos, ea, no haya más, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? No lloréis mis ojos, niño Dios, callad, que si llora el cielo, ¿quién podrá cantar? Ya sé que somos casi todos agnósticos, pero un poco de villancico no nos viene mal. No lloréis mis ojos, No lloréis mis ojos, No lloréis mis ojos, con las panteles, con la botella de anís, etc. Entonces ahí, como ya dije antes, fue esa transmisión la que permite que todavía haya... Es frecuente que a alguien le pregunte en una entrevista, bueno, ¿y tú cuando aprendiste a tocar la bandereta? Y dice la chica, dice, yo aprendí de mi madre, ¿y tu madre de quién aprendió? Mi madre aprendió en el filandón. El filandón, como fuente de conocimientos tradicionales, todavía se sigue haciendo en algunas zonas, incluso se teatraliza. Vamos a pasar a Roberto Bolaño. Roberto Bolaño es un escritor que sorprende por su ser de historia. Voy a leer los apuntes que para solo os he hecho. Hay una frase de Roberto Bolaño que viene muy bien para meternos en ello. Dice, un poeta lo puede soportar todo. Lo que equivale a decir que un poeta lo puede soportar todo. Pero no es verdad. Son pocas las cosas que un hombre puede soportar, soportar de verdad. Roberto Bolaño nació en Chile, en Santiago de Chile, el 28 de abril de 1953 y falleció en Barcelona el 15 de julio de 2003. Entonces, murió con 50 años, cuando estaba, por decirlo así, en la flor de la vida. Su padre era un camionero, que era León Bolaño, y su madre de Victoria era profesora. Cuando Roberto tenía 15 años, la familia se trasladó a México. Entonces, hay que imaginarse las fechas. En 1953, hacer un cálculo de cómo era yo, en realidad se había nacido ya, no. En fin, las fechas siempre son importantes. Son una biografía de uno empieza en las fechas propiamente de su nacimiento. En fin, se fue a, como dije, a México y inició estudios, pero a los 16 años decidió que no quería seguir escritor. Él lo que quería era ser escritor. En esta época primera de México, Roberto Bolaño, junto con otros poetas, creó una asociación de poetas que se llamaban los infraralistas, infrarrealistas. Y cuando tenía 20 años, en el año 1973, vio que había un movimiento social en Chile, y de alguna manera, Roberto no se lo quería hacer. Dice, yo tengo que ir a Chile porque aquí no está destruyendo, está salvado la gente, y bueno, pues tengo que ir a ver a mis amigos, tengo que ir a ver a mi familia, y tengo que ir a Chile porque lo pide el cuerpo, ¿no? Total que, efectivamente, se coge la andarina, como se dice en mi punto, coge la andarina, y en Atostez, en Atostoz, recorrió toda América Latina, toda Latinoamérica, y América Central incluida. Y, bueno, se paraba, por ejemplo, en El Salvador, se paraba, lo que sé, en Argentina, se paraba hasta que llegó a Chile, en el mes de agosto del año 1973. Y a los 15 días o 20 de haber llegado, porque él se fue a ver a la familia y anduvo por allí, y a los, el día 11 de septiembre de 1973, fue el voto del Estado, Finochet se hizo con el poder, y hubo un problema impresionante, un problema impresionante. Claro, por ejemplo, al propio Roberto Borlaño, en uno de estos autobuses que iban desde Valparaíso hasta Santiago de Chile, le detuvieron. Le detuvieron simplemente porque, yo diría, como lo dice de alguna manera, porque llevaba el pelo largo, porque tenía, lo que se lo voy a decir, mala pinta, o pinta de sospechoso. Entonces, no había otro motivo, no había ningún motivo concreto de decir, es que el de Villet ha sido un mitin o tal, simplemente, que no lo metieron en la cárcel y ya está. Eh, ocho días en la cárcel. Ahí, en el que dice que no le daban de comer, no le daban mantas, no le daban no sé qué. Pero, un policía que pasaba por allí, dice, tú eres Roberto, ¿no? Y dice, sí, sí, yo soy Roberto. ¿Y tú quién eres? Y dice, hombre, yo no acta con los niños, yo soy Paco. No me jodas, tú eres Paco, sí, sí, yo soy Paco. Lloran, tú y yo fuimos compañeros en el liceo cuando estábamos estudiando, de niños. Tú y yo fuimos compañeros así, hombre, sí. Dice, bueno, pues no te preocupes, que voy a hablar con el sargento, a ver si te podemos sacar de aquí. Y, efectivamente, al cabo de un par de horas, pues le dice, vete pa' casa, que estás libre. Y, entonces, llamó a su madre, que estaba en México, y le dijo, mamá, que aquí resulta que resulta muy mal, que hago, me quedo. Y dice, no, no te quedes porque si te quedas, mala por ti. Ya estás hinchado y ya mal asunto. Total que se volvió para México. Y en México ya estamos con Roberto, que tiene 20 años aproximadamente. y, bueno, pues ahí empezó a inscribir y a mantener tertulias con su grupo de poetas. A poco momento, a poco tiempo, los padres se preparan y la madre se viene a trabajar a Barcelona. Aquí, a Barcelona. Y Roberto, pues, un día le llama a la madre, oye, que me encuentro mal, que no sé qué, casi mejor que vengas. Y, por supuesto, recogí ese dinero para Barcelona. Y se fue a trabajar en lo que pudo. Y, por ejemplo, trabajó en uno de los solderos que más le duró, que fue de vigilante de un camping. Luego también estuvo vendimiando en Bordeos, las vendimias de las, digamos, de la campaña de vendimia. Y, curiosamente, uno de nuestros amigos, que se llamaba Hilario Martínez Nebreda, que algunos de nosotros estamos aquí y le conocimos mucho, pues también estuvo en esas vendimias, ¿no? Oficios como lavatratos, botones, camarero, vigilante nocturno de camping, ya lo dije, descargador de barcos, vendimero temporero en Francia durante el verano, o vendedor en un almacén de barrios. Pues, claro, el libro lo dedicaba a escribir, dado que el dinero escaseaba, no le quedaba otra que robar libros. Actividad que había ejercido en México. Cuando estaba en México, pues claro, ellos tenían, en su grupo, tenían ansia de cultura, ansia de leer, pero no tenían dinero para comprar libros. Entonces iban a una librería que se llama librería de viejos y cualquier libro que parecía bien por la portada y que no sé qué, lo guía, se lo guardaban y se lo llevaban, ¿no? Y decía Roberto, pues muchas gracias, decía, claro, ya que te robas un libro, tu publicación es un libro, ¿no? Y eso hace, el mes pasado, en el mes anterior, en el mes de diciembre, estuvimos aquí hablando de Enrique Vilamatas. Enrique Vilamatas es uno de los mejores escritores que tenemos en España, es catalán, es de Barcelona, y era muy amigo de Roberto Bolaño. Enrique Vilamatas, en muchas de sus entrevistas, en muchas manifestaciones, habla de Roberto Bolaño. De Roberto Bolaño, de cuando pasó la necesidad que pasó. De, bueno, hasta el extremo de que le invitaban a presentar alguna cosa o hacer, y ponerle disculpas de que no se encontraba bien porque no tenía dinero para el autobús. Bien, una vez que está en Barcelona con su madre, se va a Gerona, en Gerona vive solo y de mala manera, y un amigo le dice que recomienda que se presente a concursos literarios, que los concursos literarios, que los concursos literarios es una buena cosa para empezar a ganar algo de Llebrega, no, bueno, bueno, el Café de Irún, el Donosquia, bueno, cuatro o cinco premios importantes. Y ya se empezó a animar y publicó este primer libro con un amigo que se llamaba Antoni, Antoni García Porta, y hicieron un libro a la limón, un libro a cuatro premios, un libro escrito a medias. Este fue su primera novela y lo presentaron a un concurso y ganó otro concurso. Este es del año 1985. Y, bueno, pues, ha empezado a ser mencionado, pero todavía no ha llegado a ser lo que fue. Bueno, y a pesar de eso, él, como vio que estaba enfermo, se puso a escribir de una forma, digamos, intensa y superlativa, empezó a escribir, por fin, en diez años escribió todo esto. Y esto es muchísimo. En 1963 publica, en la tercera pista de hielo, Los Peros Románticos, para la recuperación de poemas escritos en España, él era un poeta. En todo dice que él lo que quería era ser poeta. Dice, yo soy poeta, pero la poesía no da dinero, donde da dinero es la prosa. En 1996 publicó la cultura nazi en América, Estrella Distante, que, Estrella Distante, si no me equivoco, está por aquí, Estrella Distante. Esta es una novela que cuenta una historia que está basada en hechos reales, como se suele decir, de un señor que tenía una violeta y era piloto de la violeta. Iba por el cielo sembrando versos con el humo de la violeta. Iba poniendo, pues, corazones, iba poniendo te quiero, y yo que sea el obvio, y cosas así. Todo eso por la noche en el cielo, pues quedaba muy bonito, ¿no? Y la gente estaba fascinada con ese personaje, que fue un personaje inventado, pero que tiene algo de real. Bueno, en total, que ese señor, pues, aparte de eso, apreciaba una tertulia literaria, porque, o sea, Roberto Bolaño, él siempre participó con, tuvo relaciones con poetas y con tertulias, y era lo que le movía, ¿no? Y entonces sus personajes suelen estar en tertulias y en ese ambiente. Bueno, pues, este personaje al final descubren que ha sido uno de los culpables de que hayan desaparecido muchas mujeres y muchos hombres. Tengan en cuenta que en el año 1973, con lo de Pinochet, hay un gol muchísimo desaparecidos. En el año 98, a partir de la publicación popular de su novela, de los detencines salvajes, pues está. Aquí ya, ya, digamos, El Campanazo, es una novela muy intensa, que habla, sobre todo, de sus experiencias con los compañeros poetas. A partir de ahí, también, empezó a conocer, a visitar Londres, París, Turín, ya empezó a ser famoso, a vender dinero, y hacía entrevistas en todos estos sitios, pero en el año 2003 se sintió mal, lo ingresaron en un hospital y se murió, como le dije, en el año 2003. Dice, dice, Robert, Rodrigo César, que es uno de los escritores más interesantes argentinos y italianeras, dice que con Robert Rodrigo César se definió a Urlano como el mejor escritor contemporáneo. Un escritor de una cultura inmensa, aquí en su libro, en su libro, en todos, hay una cantidad de referencias a escritores que dicen, como es posible, ya saben que todos somos unos ignorantes, porque nadie sabemos nada de nada, aunque nos damos a ver esto de un problema. Roberto Bolaño le dijo una vez a Enrique Vila Matas, el mejor escritor se llama George Pérez. Enrique Vila Matas no había oído un plural de ese señor. A pesar de que Enrique Vila Matas era también uno de los cultos y uno de los más enterados de la literatura contemporánea. Es decir, Roberto Bolaño fue un descubridor de escritores para otros escritores y para otros lectores, por supuesto. Luego, una de las cosas que ya dije antes era que él se presentaba con cursos literarios, porque lo aprendió de un argentino que era también escritor y que había sido investigado a España. Y le dijo, mira, a los comentantes le aconsejó que se presentara con cursos. Y en este primer libro de relatos, de llamadas telefónicas, hay un relato que se llama Sensini, donde habla de esa experiencia. Y decía, ¿cómo es posible que este escritor argentino, que en Argentina durante muchísimos años fue un escritor famosísimo, que fue un escritor que publicó mucho, que fue un escritor, y está aquí en Madrid pasando necesidad, pasando, bueno, alma, hambre, pero a lo mejor sí, y que tenía que mantener a base de acudir a un curso literario. Dice, un señor, un escritor tan importante como ese. Hubo muchos escritores, muchos de todos, que se tuvieron que lo pasaron muy mal. Bien, ese proyecto se llama Sensini y ganó un premio literario importantísimo. Decía Roberto Bolaño, porque todavía lo decían, lo dice mucho, lo decía también Haruki Murakami, decía, escribir un relato es plantar un árbol. Escribir una novela es plantar un bosque. Entonces, mientras escriba la novela, escribía el relato. De tal manera que uno paraba de escribir. Siempre estaba escribiendo. Aquí, en esta novela, en 1666, hay una curiosidad, y es que tenía un amigo que tenía un videoclub de donde se vendían, se ampliaban películas y juegos, juegos de estrategia, juegos de guerra, juegos de esto. Y el dueño, pues bueno, pues tenía una sirtanistad con Roberto, y de vez en cuando tenían discusiones, porque si eran las pruebas, no yo. Y un día, un poco el cuadrado Roberto dice, te voy a crear como personaje, y te voy a matar enseguida. Y entonces, al cabo de un tiempo, ya al final, efectivamente, aparece un tal Jordi Catalán. Y ese Jordi Catalán es el dueño del videoclub, pero claro, que es mucho la amenaza. Al cabo de una página o dos páginas, ya se lo carga, y dice, ah, se acabó ya para que te fastidies. Y en fin, vamos avanzando. Bueno, lo más dramático de todo es lo que más duele, es que este libro tuvo que ser póstumo. Porque, como ya dije, diez años de enfermedad hizo que él estuviera trabajando intensamente porque lo que quería, su único objetivo era ganar dinero, tener dinero, para poder dejar a sus hijos un buen libro, una buena herencia. De hecho, se publicaron costumamente por lo menos tres o cuatro libros, aparte de eso, que es una joya intensísima, de mil y cinco páginas. Esta edición que tengo yo, es de mil ciento veinticinco páginas, mil ciento veinticinco páginas. Es enorme, pero no solamente lo que por el tamaño, sino por lo que dice, cómo lo dice, cómo escribe. Cómo es posible que un señor, que un chico, con esa procedencia tan humilde, tan sencillo, con esas necesidades que pasó, hubiera tenido ese talento para escribir tanto como escribió. Yo esto ya lo había dicho en la otra tertulia de Barcelona Campador, por lo tanto no me quiero extender, porque además tenemos mucho que hacer, así que con esto me despido de Roberto Bolaño. Lo siento mucho, porque no tengo la costumbre de que cada mes leemos a un escritor. Y cuando descubres un escritor y te quedas fascinado por él, cuando ves que ya lo tienes que devolver, porque todos estos libros están de la biblioteca de aquí, de la tercera razón. Y ahora, según salgo, los entrego, lo cual quiere decir que ustedes lo pueden recoger si quieren, y yo cojo otros, de otro autor. Entonces, cada vez que dejo a un autor, me duele, porque es una lástima. Este libro no lo pude terminar de todo, lo legué hasta aquí más o menos, este hasta aquí más o menos, este también lo voy a alzar, en fin, un desastre. He leído todos estos, los relatos son muy fáciles de leer, y tiene ahí por el medio anécdotas que por qué la literatura nos interesa tanto, por qué nos entusiasmanos con un escritor, porque cuenta cosas que son cosas de él, pero que a la vez son cosas nuestras. Lo que pone aquí en algunos casos soy yo, aquí estoy yo metido, pero no es nada yo, está todos, estamos todos. Cada uno de nosotros tenemos aquí nuestro espejo, nuestra referencia. Dice, eso me pasó a mí. Hay un episodio donde se encuentran dos amigos, y dice, bueno, y tuve que estar leyendo, y dice, no, yo no, no, bueno, yo la verdad es que digo, yo leo a Machado. Dice, pero cómo crees a Machado, pero hombre, por qué no es Machado ya. Toma, lee el texto y aprende a escribir. Y le da un ejemplar de Pedro Pálamo de Juan Rufo. Te toma, para que te entieres. Entonces, a mí, y a casi todos, alguien nos ha dicho, oye, déjate de historias y cuando vayas al cine, no vayas al cine por ir al cine. Vete al cine y entérate de quién es el director, quién es el fotógrafo, quién es el... Entérate de las cosas, no leas un libro por leerlo, entérate de cómo es, quién es. Como se titula, qué editorial, qué importantes son las editoriales. Alfaguara, hablando de editoriales, Roberto Bolaño tuvo un problema, no Roberto Bolaño, los herederos, con las editoriales. Pero bueno, eso es otro asunto. En fin, vamos a escuchar la música de Pedro Millán. Pedro Millán. Me has quitado la sorpresa. Ah, vaya. Lo de sartén. Porque bueno, te voy a dejar aquí. Bueno, es una sartén que creo que está afinada. Sí. Has empezado hablando del filandón y entonces, vamos, traigo una canción que la voy a tocar con la sartén. La voy a cantar y me voy a pedir disculpas porque yo no sé cantar. Pero voy a ver si me sale como la cantan donde yo la escuché, que la canta la gente del pueblo. No la canta ningún artista. O sea, que cualquier persona del pueblo la canta. Unos cantarán mejor y otros cantarán peor. Y resulta que en un pueblecito muy pequeñito de la provincia de Jaén, el pueblo se llama Villanueva de la Reina, se da un caso, y yo creo que es único en, por lo menos en lo que yo conozco, de cantos que hacen allí una especie de, es que no sé cómo decirlos, ellos cantan unas cosas allí en el pueblo y solamente se canta en ese pueblo. Le llaman mononas. Y la palabra monona es una manera de decir cariñosamente a una persona que es muy mona, que es guapa o... Hay sitios en otras partes de España que le llaman moninas. Una es muy mona la persona, ¿no? Pues este tipo de cantos se llaman mononas. Yo quiero hacer un paralelismo con los mayos que conocemos de aquí, de Castilla. Porque son cantos que siempre llevan la misma música, pero cambia la letra. Y la letra es popular. No hay una letra, y además, incluso improvisada. ¿De dónde vienen estas mononas? Estas mononas tienen muchísimos años. Dos siglos, de 1800 y pico empezó. Y nace en las cuadrillas de aceituneros. De allí del pueblo este de Villanueva de la Reina, que iban a coger las aceitunas. Y cuando terminaban las faenas se tenían que volver al pueblo andando. Entonces, a modo de filandón, por eso no he acordado de la canción esta. A modo de filandón, la gente se reúne para recoger las cosas de los aperos del campo y van cantando estas mononas. Y se van desde el campo hasta el pueblo cantando mononas. Esto se ha conservado porque la gente ha seguido cantándolas, aunque ya no vayan a coger aceitunas. Y hay unas fechas determinadas que son cuando coinciden con la recogida de aceitunas en el mes de noviembre, desde noviembre hasta febrero, marzo, que también coinciden con los carnavales. Entonces también se cantan en carnavales. Bueno, pues ya me voy a enrollar más y voy a ver cómo me sale la canción esta. Y ya no es para la reina, la reina, la reina, pueblo querido. Y ya no es para la reina, pueblo querido. Donde los visitantes son bienvenidos, donde los visitantes son bienvenidos, donde los visitantes son bienvenidos. Y ya no es para la reina, pueblo querido. Y ya no es para la reina, pueblo querido. Y ya no es para la reina, pueblo querido. y de la mura lo que a mí puede dar. Voy a tocaros algo más sencillo, que son unos pasacalles. El primero es de la zona del Rebollar, de Salamanca. Es una zona que tiene un folclore muy antiguo, porque ahí no ha llegado la necesidad hasta los años 80. Y seguían tocando el pandero cuadrado, la sartén, la tocan de otra manera, pero la sartén, la tocan con un tenedor. Y bueno, pues le dan un estilo muy particular. Entonces voy a tocar el pasiole de Villarrubias y Pellaparda. Y lo enlazo luego con otro de Miranda del Castañar, que se llama la viudita de Miranda. La viudita de Miranda tiene letra. La viudita de Miranda ya no puede ser casada si más maridos tuviera, más maridos que mataba. Esa es la primera estrofa. Va, va primero la otra. Va, dime. La viudita de Miranda del Castañar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, nace en 1883, en los últimos años del reinado de Alfonso XII, y nace en la casa paterna, en la calle Alfonso XII, en el número 4, muy cerquita, como veis, del retiro de la puerta de Alcalá, en pleno barrio de las Cortes, en el distrito 3, que es el nuestro, al que pertenece este centro. Nosotros ahora mismo estamos en el barrio de Adelis, en el barrio de Pacifico, y luego tenemos los de Ibiza, Niño Jesús y Estrella, ¿no? los seis barrios que conforman este distrito nuestro, que es el distrito 3. Como veis, el Madrid ha cogido dos tomas de la época del príncipe. Su padre, bueno, luego hablaré de su padre, Alfonso XII, que reina de 1857, nace en 1857 y reina hasta su muerte en 1988, era llamado el pacificador, y como veis, el Madrid que era de finales del siglo XIX no tiene nada que ver con el actual, porque la plaza mayor todavía tenía arbolado e inclusive los tranvías todavía circulaban por el interior de la plaza y ahí tenéis esta estampa de una de las carreras más importantes de Madrid, del centro. Su padre, José Ortega Munilla, es también escritor, pueden pasar por favor. Su padre, José Ortega Munilla, bueno, pues también era escritor, ahí tenéis una de sus obras, y tanto el uno como el otro tienen calle y, bueno, mucha actividad en la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ese es el Madrid, como digo, donde él nace y vive, en la esquina de, eso es la esquina de la calle Alfonso XII con Alcalá, en la iglesia de los Jerónimos, que da nombre al barrio, dentro del distrito 3, Retiro, todo lo que veis ahí en verde es precisamente el Parque del Retiro, la puerta famosísima de Alcalá, que es de la época de Carlos III, y el monumento a la patria, también conocido como Alfonso XII, porque como sabéis, como he dicho, es el pacificador. Después de la Primera República hay una proclamación del general Martínez Campos a favor de restaurar la monarquía barbónica, y es, bueno, pues el hijo de Isabel II el que reina hasta su muerte. Ahora vamos a pasar a Ortera y Gasset, ya el famoso escritor. Era un dandy, fumaba en boquilla, y siempre se le ve ahí como muy pensativo, puesto que es uno de los grandes escritores y pensadores del siglo XX. Fue retratado tanto por Zuloaga como por su amigo Sorolla, e inclusive tiene un monumento en la ciudad universitaria, solo aquí en Madrid. Luego tiene premios, tiene condecoraciones y calles en muchas. Por cierto, la calle Ortega y Gasset es la antigua calle Vista, en el barrio de Vista, en el distrito Salmanca, y se llama, antes se llamaba la calle Vista y se empieza a llamar calle Ortega y Gasset justo después de la muerte de Ortega y Gasset. Continuamos con la vida de este gran escritor. Tiene entre sus libros el más famoso, como todos sabéis, es La rebelión de las masas. Él consideraba las masas no en el sentido del populacho, sino cada persona que ha perdido su propia entidad, es decir, que lo dejamos gobernar con unas mayorías, sean políticas, sean sociales o sean religiosas. Ese es el sentido que él le da a la palabra, ese revivión de las masas. Y él lo que cree que debe hacer es que cada uno debemos tener nuestro propio pensamiento, oír las ideas de los demás, pero luego tener un criterio más o menos propio, que con los años, como casi todo, puede evolucionar. Tiene, sobre todo, mucha obra de pensamiento, pero también mucho, digamos, ensayo, dedicado a Velázquez, dedicado a Goya. El tema del taurino y la caza, el cosío, el famoso cosío, se lo debemos a él. Él es el ideólogo para que el cosío haga esa gran enciclopedia de taurina, que luego muchos taurinos coleccionan, porque es una gran colección sobre el mundo taurino. Meditaciones sobre el Quijote, que es también una especie... Él venía a decir que el Quijote no es solo la primera gran novela histórica del mundo occidental, sino que Sancho Panza y Don Quijote representan la cara y la cruz de lo que somos los españoles, por una parte idealista, pero por otra parte muy tripero, como Sancho Panza. Por una parte defensores del pleito, pobres y quijotescos, y por otra parte muy agarrados al terruño y a lo mío. No sé, cada uno tenemos una virgen o un santo, y parece que todos son diferentes cuando la virgen en la misma te pongas como te pongas, y los santos, pues, a ir con sus diferencias y sus más y sus menos, pero, bueno, pues esa es la ideología, lo que él creía que era el pensamiento, que él por eso cree que es la mejor novela escrita en castellano, o por lo menos la primera gran novela escrita en castellano, porque Don Quijote y Sancho reflejan lo que es el alma o el sentir de los españoles. Tiene una gran colección de obras publicadas en sus memorias y toda una colección de su obra conjunta, y también, bueno, traducido a un montón de lenguajes extranjeros, idiomas extranjeros, puesto que no solo influyó en la generación del 27, él pertenece prácticamente a la generación del 98 y la del 27, influyó no solo en toda la poesía, en todo el arte, en toda la cultura, en la generación del 27, sino también en todo el pensamiento humanístico del siglo XX. Pasa, por favor, bueno, la frase más conocida de él, yo soy yo y mi circunstancia, pero no es solo esa su única frase, tiene otras como, no hay una verdad, hay, por lo menos eso es mío, tres versiones diferentes de esa verdad, la tuya, la mía y la correcta. Eso es una frase que aquí entre nosotros nos hemos dicho mucho sin yo saber que pertenecía a Ortega. Por ejemplo, la vida nos ha sido dada, pero no nos ha sido dada gratis, ni hecha, sino que es una serie de colisiones con el futuro, no una suma de lo que fuimos, sino de lo que deberíamos ser. Un historiador dice, es un profeta, pero al revés, es decir, el profeta adivina el futuro, el historiador se basa en los hechos reales del pasado, porque hay otra verdad, que es que hay que conocer el pasado para hacer nuestro presente y así poder hacer y entender lo que va a ser el futuro para que ese futuro sea mejor para todos. Los hombres no viven juntos porque sí, sino para acometer grandes obras. Y hay una cosa que me encanta, es una frase que me encanta de él, el hombre se diferencia del animal en dos cosas, en que vele sin sed y en que ama sin tiempo. Yo a mí esa frase, que yo la he leído hace poco, cuando estaba haciendo este breve resumen sobre la vida de Ortega y Gasset, y la verdad que es que me impactó, porque creo que eso es parte de la esencia del ser humano, el que nos diferenciamos de los animales, porque los animales tienen inteligencia, hay animales que utilizan herramientas, hay animales que tienen una sociedad como las abejas o en fin, un grupo de maradas donde a veces es la hembra más vieja o el macho dominante el que manda, pero hoy nos diferenciamos de los animales en algo, unas otras muchas cosas, en que bebemos sin sed, de verdad, y que amamos sin tiempo. Y ya para ir terminando, vamos a hacer un breve resumen de lo que es la revista de Occidente. La revista de Occidente, él empezó a trabajar en entrevistas como El Sol, en periódicos como su padre, Ortega y Munilla, pero la gran, digamos, la gran esencia no filosófica, sino literaria que nos deja Ortega y Gasset, que todavía continúa a los cien años, como digo ahí, en julio-agosto creo que se publicó el último de los, digamos, libros, que son como cuadernos literarios, que son los números por accidentes a julio-agosto del año pasado. Yo no he visto en la documentación todavía nada de este mismo año 2023, y son los números 494 y 495. Y ahora me vais a permitir que lea, porque si no la memoria no os falla, ¿verdad, Evalisto? Y hay que echarle mano a los papeles. La revista de Occidente la funda en el año 1923, como ya digo, y tiene tres grandes periodos. Una época fundacional en la que colaboran españoles como García Morente, pero también extranjeros como Mark Beber, el propio Einstein, Rilke, Fauner, y otros tantos escritores y pensadores de la época. Hay que tener en cuenta que ese mismo año, 1923, Einstein viene a España a dar una serie de conferencias, era amigo de Ortega y Gasset, se fueron juntos al menos que lo recibiera el rey y al menos de eso, fueron juntos al Escorial, fueron juntos a Toledo a ver la casa, el museo de, de esto no se llama, del Greco, y una anécdota que a mí me ha parecido muy interesante, y es que de los diez días que estuvo en Madrid, tres estuvo pateándose el museo del Prado. Tenía verdadera devoción por Einstein, Einstein tenía verdadera devoción, como digo, no solo por Ortega, o amigos como Ortega y otros, sino por el Museo del Prado. Ese, como era libre pensador, fue, digamos, fiel a la República, aunque discrepó en algunas cosas por la República, pero, bueno, acabada la guerra civil, incivil, te diría Gloria Fuertes, se tiene que exiliar, y está en Francia, está en otros países, y regresa en el año 45, y a partir del año 48, pues hace amigo de otros compañeros, de pensamiento, y tal, y ahí termina, claro, en el 36, termina este primer periodo, o época fundacional, de la revista de Occidente. En el año 1963, es su hijo, José Ortega Espotorno, el que retoma las riendas del, bueno, de la revista de Occidente, y tiene un segundo periodo, que hemos llamado, que los historiadores, llaman periodo de transición, porque va del año 63 al 75, en los últimos años de la dictadura, ¿no? Como digo, es su hijo Ortega Espotorno, el que la dirige, y se publican ensayos sobre Baroja, Unamuro, y Nietzsche, son, digamos, reincidentes, por decirlo así, porque todos estos escritores, también habían ya participado, de ese primer periodo, de la revista de Occidente. Una revista de Occidente, que durante esos años, todos lo recordamos, ya tenemos cierta edad, en que convive con otras revistas de pensamiento, más o menos liberal, o digamos aperturista, por decirlo de alguna manera, como Cuaderno para el Diálogo, y la revista Triunfo. En el año 75, inicia el tercer periodo, que dura hasta nuestros días, o periodo último o actual, más moderno, y a partir del año 1980, es su hija, Soledad, la que sustituye a su hermano, José Ortega, en Potorno, en la dirección de la revista. Y a partir del año 2007, la dirige su nieto, es decir, el hijo de Soledad, José Varela Ortega, que, si no mal creo, mantiene todavía la dirección de la revista Occidente. Una revista de Occidente, que sigue vinculada a la Fundación José Ortega, José Ortega, José Lidegorio Marañón, tiene su sede en la calle Fortuny 53, en el distrito Chamberí, y se publica actualmente en Alcovendas. Bueno, y a lo largo de su ya casi centenaria, no, centenaria, ahora, como digo, este verano cumple los 100 años en las revistas Occidentes, salvo el periodo, como acabo de decir, entre el año 36 y el 63, en que por motivos que todos sabemos no se publica, bueno, pues esperemos que ahora, para esta primavera, saque el siguiente número, el 496, y cumpla este verano, como digo, el primer centenario del nacimiento de esta gran revista de pensamiento, no solo español, sino de toda Hispanoamérica, sobre todo, de habla hispana, que es la revista Occidentes. Muchas gracias. Bueno, pues, para separar fases, vamos a escuchar otra vez a Pedro Miral con la guitarra que para eso va a traer. Bueno, voy a tocar un estudio en mi menor. Estudio en mi menor. La compuse hace ya un montón de tiempo y es la primera vez que voy a tocar en público. Pero es una composición tuya. Sí. Bueno, señores, con ustedes Pedro Miral, el compositor de la noche. ¡Puede, de la noche! ¡Puede, de la noche! No, no. 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 No, no.